En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Bienvenidos seis todos a esta celebración. Este año las circunstancias se han impuesto, pero también tenemos que verlo, aceptarlo y verlo como otra posibilidad de celebrar la fiesta. Vamos a comenzar esta Eucaristía recordando también a Santa Yusia y lo hacemos reconocido en los pecadores y confiando en la misericordia del Señor. Tú el deseado de las naciones, Señor, ten piedad. Tú el anunciado por los profetas, Cristo, ten piedad. Tú el fruto bendito del vientre de María, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos con su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Ahaz y le dijo, Pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Y respondió Ahaz, No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Todos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Todos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de la salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Todos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir junto resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Señor alcalde, concejales, fadrins y casats, me han dicho que desde que se hace la fiesta es la primera vez que pasa esto, que no se pueda hacer la fiesta y la misa en la ermita, ¿no? Pero yo no sé si porque este año hay grupo de fadrins, pero yo veo más gente. El año pasado en la ermita estaba llena, pero aquí se ve como más gente que lo está acompañando. Y no es mal que por bien no venga. Quizás en Ibi, el Adviento, la segunda parte del Adviento, tiene ya de cara a la Navidad. Tiene un nombre propio, ¿no? Que es Santa Lucía. Desde mucho tiempo, ¿no? Se celebra esta fiesta en honor a esta santa, ¿no? Una santa que fue capaz de dar la vida por su fe, ¿no? Cosa que a lo mejor ahora nos costaría a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero también estas lecturas de este cuarto domingo de Adviento nos pueden ayudar, ¿no? En el Evangelio hemos visto como a San José se le rompen los planes, ¿no? Él tenía el proyecto de formar una familia con María y se le rompe ese proyecto, ¿no? Él tenía otro proyecto de dejar a María a un lado cuando se descubre que está embarazada y Dios le dice que no. A veces nos pasa también a nosotros. Nos programamos, hacemos proyectos, tenemos planes, ¿no? Y se nos rompen sin saber por qué, ¿no? La sabiduría está en saber aceptarlo, ¿no? Y en saber descubrir posibilidades detrás de esos planes que se nos han trastocado. Es quizá lo que os ha pasado este fin de semana, as vallaos, ¿no? Se os han trastocado los planes, se ha cambiado el modo de celebrar la fiesta, ¿no? Pero ver también las posibilidades que esto puede tener, ¿no? Y después también una cosa que también nos puede ayudar Santa Lucía, ¿no? Es a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Ella es la patrona de la vista, ¿no? Pero a veces andamos como ciegos. Tenemos los ojos de la cara, no tenemos problemas de visión, pero nos cuesta ver con el corazón, ¿no? Tanto la primera lectura como el Evangelio hablaban del Mesías que esperamos, del Señor que va a nacer de aquí a una semana, como el Dios con nosotros. También se podría traducir como el Dios conmigo y contigo. Podemos pedirle a Santa Lucía, falta una semana para la Navidad, ¿no? Que nos ayude a descubrir esa presencia buena de Dios en nuestra vida. A veces tenemos una imagen de Dios que no es la real, ¿no? Un Dios como muy distante, un Dios como muy enfadado con nosotros, ¿no? Y el Dios que nos habla el Evangelio es un Dios que está con nosotros, que nos acompaña en cada instante de nuestra vida y que se hace cercano no para castigarnos, no para reñirnos, sino para decirnos que nos ama, ¿no? Vamos a poder pedirle a esta santa, ¿no? Que fue capaz de dar la vida por el Señor, ¿no? Que nos ayude a descubrir esa presencia amorosa de Dios en nuestra vida. A veces pasamos por dificultades, pasamos por... Y pensamos que estamos solos y no es verdad. La palabra, la frase que más se repite en la Biblia, yo creo que son más de 300 veces, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es no tengas miedo, yo estoy contigo. Ese es el Dios que va a nacer. Ese es el Dios que quiere nacer esta Navidad en nuestro corazón. Ese es el Dios que quiere compartir con nosotros toda nuestra vida, las alegrías y las dificultades. Y ese es el Dios por el que Santa Lucía, siendo una niña, fue capaz de dar la vida. Vamos a pedirle a ella que nos enseñe también a eso, a ver, a ver con el corazón esa presencia de Dios entre nosotros, a mi lado caminando, y esa presencia también en aquel que necesita de nosotros. Lo que hicisteis a uno de estos, hermanos míos, a mí me lo hicisteis. Que ella también nos haga ver con el corazón la necesidad de la gente que está cerca de nosotros, sobre todo estos días que se acercan. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Dios de la salvación nos hace justicia. Oremos confiadamente. Por la Iglesia, que ha recibido como María la misión de dar a luz a Cristo, para que sepa hacer lo presente en medio de nuestro mundo, roguemos al Señor. Por todos los que en las próximas fiestas se encuentren ausentes, lejos de sus hogares, para que encuentren en los demás solidaridad, comprensión y ayuda, roguemos al Señor. Amén. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la nadividad del Señor, para que llevamos estas fiestas con sentido cristiano, roguemos al Señor. Amén. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, revestido de nuestra condición humana, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor, podéis sentaros. Gracias. 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 Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor. Orate, hermanos, para que este sacrificio en mí y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, la Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concederá prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Lucía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y en nuestra alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Gracias. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy de hilo de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Señor, que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación se prepare con tanto mayor fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu Hijo cuanto más se acerca la fiesta de Navidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros pues que el tiempo acompañe que os deje celebrar lo que queda de fiesta y que Santa Lucía nos ayude a todos a aprender a ver con el corazón en el nombre del Señor podéis ir en paz y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y que la bendición de Dios Todopoderoso y que la bendición de Dios Todopoderoso Gracias. 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 Gracias.